Hoy quiero pedirte Que te quedes junto a mí A sumar tu voz y tu corazón Sumando a un amigo Más otro amigo, más otra voz Haciendo juntos el camino A un tiempo mejor Que llegará, que llegará Uniendo a los pueblos de toda la humanidad No habrá más guerra No habrá dolor Ni odio, ni violencia Ni tanta confusión Si estamos juntos por la paz Con los niños en nombre de Dios Juntos por la paz Con la gente de cada nación Juntos por la paz Todo el mundo y en cada rincón Juntos por la paz Abriendo el corazón Si estamos juntos por la paz Con los niños en nombre de Dios Juntos por la paz Con la gente de cada nación Juntos por la paz Todo el mundo y en cada rincón Juntos por la paz Abriendo el corazón Abriendo el белé nothing Los niños en cada este B brutto Si toglie la esperanza De una vida de hyper De un futuro B gentí muerto B verdadero Malditos T перепoltados Bダarios Malditos 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 Si estamos juntos por la paz, juntos por la paz, por la gente de cada nacido. Juntos por la paz, todo el mundo y en cada rincón, juntos por la paz, abriendo el corazón. Si estamos juntos por la paz, por los niños en nombre de Dios, juntos por la paz, por la gente de cada nación. Juntos por la paz, todo el mundo y en cada rincón, juntos por la paz, abriendo el corazón. Juntos por la paz, todo el mundo y en cada rincón, juntos por la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!